Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Solgame y esta vez os voy a enseñar la misión para conseguir al lobo Que muchos de ustedes debéis estar jugando al Archage y debéis estar esperando ¿Dónde estará el lobo? Pues aquí está, o sea, en Marianople, o sea, cuando llegara al level 25, yo recién he llegado Vamos a tener la misión para conseguir el lobo La misión para conseguir el lobo te la da este tío que tenemos aquí delante, como veis ya tenemos aquí los tres lobos El gris, bueno, el blanco, perdón, el negro y el gris Vamos a ello, ¿Ves? Aquí tenemos los tres lobos Primero tenemos que necesitar la misión y nos va a mandar a hacer así, a recoger unas cosas aquí en el campo Supongo que tendremos que matar unos cuantos mobs de estos, son muy fáciles, no vaya a ver, nada se mueran O sea, que no vaya a tener ningún para hacer esa misión, eso sí, sí, creo, creo, la verdad es que no sé que si quieres hacer esta misión De cuando eres menos level que 25, no sé si te la dejan hacer He visto a gente de level 8 con el lobo, pero no sé cómo lo han hecho, o sea Intentadlo, si tenéis un amigo de level más alto que vosotros, level 25 por ahí que ha llegado a Marianople Que esto es lo que os teletransporta Intentadlo, la verdad es que no lo se llame, lo diréis en los comentarios por si alguien, por si la gente lo quiere saber Bueno, pues aquí tenemos, tenemos el gris, el negro y el blanco A mí me ha gustado el negro, pues el negro Perfecto, la noticia que tenemos, cuidarlo, plantarlo, etc, etc Para hacerlo, muy fácil, vamos al lobo, lo plantamos aquí, aquí se puede plantar el lobo Y el lobo lo vamos a entretener un poco, le vamos a dar de comer, bueno, como una mascota Y nos pide Battleformulpet, que el Battleformulpet se consigue de las vacas estas de la izquierda Sí, ya vais a ver que es bastante fácil, bueno, lo tenéis aquí, mullís una vaca, le dais la bestia y a volar Bueno, ahora hay que dejar de crecer un poco Y ahí, la verdad es que te cunde mucho el lobo, hace mucho daño Bueno, mientras tanto os voy a enseñar un poco para comprarle la ropa al tropez A ver dónde está, dónde está el de esto Creo que el este no El del establo, se lo tenemos que buscar, el establo Primero vamos a ver Y un establo, que está por allí arriba del establo No, este no es ¿Dónde estás? Dios mío, de mi vida Ah, mira, está Black Hat, este Le damos a la C y nos va a vender el equipaje Nuestro pet ya va a ser level 25, ahí, level 20 Si mal recuerdo, level 20 o 25 Bueno, ahora lo veremos, a ver, a ver, a ver Bueno, le vamos a comprar el equipaje, creo que le cuesta unos 2 o 3 de oro O sea, si llegáis a este level, pues vais a tener oro suficiente O, y he estado haciendo misiones y, no O sea, para conseguir oro, no me he puesto para conseguir oro, la verdad O sea, que es muy fácil Comprar las armaduras del pet y todo esto Esto sí La armadura es diferente que la del caballo O sea, hay armadura de caballo Bueno, la montura para montar La montura para montar del caballo Pero luego, aparte, están las armaduras De protección que diríamos como armaduras O sea, ya no sería montura para montar Sino sería una armadura Para nuestro pet de compañía O sea, nuestro pet de ataque Que serían estas Ahora, cuando tengamos, prefiero estar seguro ¿Estamos seguros? Vamos a ver Cuando crezca y estamos seguros de que... De que... De que... De... De... Todo el rollo A ver, vamos, vamos, vamos Ole, como baila... Oh, yeah Motherfucker El perro baila con nosotros Vale, perfecto Ya tenemos nuestro logo Vale, pues... Lo sacamos El level 25 Ah, me acordaba ya Bien Aquí, vale, pues... Pues compramos, pues... El de este... De este nivel 20 No hay de nivel 25 O sea, tenemos que comprar de nivel 20 O sea, tenemos que comprar de nivel 20 O sea, tenemos que comprar de nivel 20 Luego, compramos... Ehh... Ver, ver, ¿dónde estaba? Bueno, esto es 40... No... Compramos esto O sea, que esto es la armadura O sea, que esto es la armadura En total te sale unos casi unos 3 de oro O sea, lo compramos tranquilamente El número en tu ícono de la venta y luego se equipa a nuestra mascota y ya está, ya tiene más defensa para atacar y creo que daño no incrementa, pero sí que incrementa la vida o sea que está bastante bien luego a nivel 40 le podéis comprar la armadura máscita no, a nivel 50 creo no, a nivel 40... no, mira aquí, aquí a nivel 50 que era esta aquí ya está bueno, espero que os haya servido y encantados vídeos de este canal en adiós, ya tenemos nuestro perrito